buenas noches amigas y amigos bueno estamos actualizando continuamente en instagram así que los invito a sumarse al canal de instagram uruguay tormenta para que vayan viendo todo lo que va a pasar pero no para hoy y mañana bueno lluvia durante prácticamente toda la noche madrugada lo más intenso por ahora es acá en el sur mañana ya a partir de media mañana comienza a mejorar un poco pero persisten las chances de lluvia durante prácticamente toda la jornada o por lo menos hasta entrada a la tarde en lo que es el sur a medida que pasen las horas en el correr de la madrugada y la mañana la lluvia se va a ir desplazando hacia el norte sin embargo por ahora no está segura la lluvia en lo que es el noreste llamemos departamento ribera cerro largo seguramente llueva y artigas salto y paisandú paisandú puede ser que llueva artigas y salto por ahora alta chance de que no llueva estamos tenemos actividad eléctrica ya hemos tenido granizo en algunos lugares este así que bueno estar atentos está fresco frío 14 grados no es un frío extremo pero se siente con la lluvia verdad ahora por suerte ya un poquito paró y bueno no mucho más que eso amigas y amigos vamos a seguir actualizando en el canal de instagram así que te repito si nos estás viendo por facebook o youtube te invitamos a que te sumes a instagram uruguay tormentas para ver qué es lo que se viene que tengas un regio descanso reparador y bueno si te toca trabajar bueno con un con un poquito de alegría si podés feliz de tener trabajo pero bueno cuidándote verdad evitando exponerte lo más que puedas no es fácil no es fácil la noche y mucho menos con tormenta varios años como saben trabajamos de noche así que bueno un saludo para todas esas personas que tienen que salir a trabajar de noche hoy en especial a todo el personal de la salud choferes enfermeras auxiliares de cocina auxiliares de limpieza los médicos por supuesto personal de seguridad para todos esos y administrativos también por supuesto para todos ellos una buena jornada chau chau